¡Suscríbete al canal! La de pasar la campaña en locura Y también las misiones desclasificadas Bueno pues mi recomendación es que Lo pongan en cooperativo Ya sea en línea de 4 O en conexión local de 2 Bueno si dicen que de 2 Uno se tiene que poner en locura Obviamente el que quiera sacar el logro y la medalla Y el otro se va a poner en informal Esto para que Las misiones prácticamente Las haga el que está en informal O sea hacer que los vaya y los mate Y así no se tarden tanto en pasarla Si los 2 quieren sacar la medalla Pues lo recomendable es que la pasen 2 veces Primero uno y luego el otro Creo que aunque sean 2 veces Es más rápido que Si son los 2 en locura aunque sea solamente una vez Creo que tardaría al menos De la forma en que les digo Y pues si son 4 pues yo le recomendaría 2 y 2, 2 en locura y 2 en informal Si son 3 pues Pues recomiendo 2 en informal Y 1 en locura Porque creo que Si los 2 están en locura y en informal No sería Bueno también pues en la de 3 Puede ser como Como quieran Pero pues bueno Este sería mi consejo Yo ya la saqué Yo ya la saqué así de 2 Creo que el lunes o el O el martes De ese logro de De seriamente De pasar por las misiones De clasificadas en locura Y bueno pues creo que Es un buen tip Y un buen truco La partida de fondo Que tienen es del evento Que está ahorita No me acuerdo como se llama El arma que te ponen Y te dan granada localizadora El arma es como Un francotirador Pero sin doble mira Nomás una mira No me acuerdo como se llama Se me va el nombre Fue en el mapa de calles Y pues como verán Se me laggea Un poco En unas partes muy feo Pero pues Ni modo que hacerle Ni modo de quedarse sin jugar Pues Te diría que Peor es nada Bueno creo que esto es todo Ya sabes Si te gustó Regálame un like O una suscripción Que me ayuda muchísimo Y bueno pues Creo que esto es todo Nos vemos en un próximo video Y sigan disfrutando De este gameplay Yo soy Sencerio Marmil Y mi gente es SPSTB Cojan Z Y nos vemos en un próximo video Adiós La tengo Lobo atomizado Voy a capturar el anillo Este anillo es nuestro Voy a lanzar La localizadora Voy a tomar El anillo Lo localizado Voy a tomar Checa tu puntería Este anillo es nuestro Pagámoslo Dejan un montón De munición Eso va bien Que me pongo Vete al caraco No No